ah ya pusieron letras mira, estas son las de Colón, pintas de naranja, ah son dos mira, dos de Colón, ah chinga tu madre, una avispa ah luego se meten, ah luego se meten, ah luego se meten, ah luego se meten, ah esta la basílica, ah pocos esta cosa, no dame, no dame, ah aquí se meten a la peregrinación, ahi esta la virgen de Soriano mira granota, te la viste, esta afuera, quieren bajar granos no dame comfortingos, ah luego se meten, himnatamerican, com, salienta ini si mode, ah ah veste inscritos, ah 2 x 3 x 5 x 6 x 5 x 5 mm ¡Suscríbete! 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 ¿Qué venden ahí? ¿Qué venden ahí? Es un tianguis pero no me imagino que ahorita hay menos. ¡Tachingona! ¡Suscríbete! Y dice no, no, que no te quede. Ahora sí, a lo que viene. ¡Vierda! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me criticó por mi forma. ¿Quién? Oye, ¿por qué entran y vienen? ¿Deciden y vuelven o qué? No sé cómo no entendía, nada más era para acá, pero yo creo sí. ¡Ah! Pues cuando estaba fiesta está lleno de puestos, no manches. No dejan entrar desde allá, desde Colón, desde allá, desde Colón cierran. ¿Dónde van a dejar esos carros? O sea, allá en Colón, yo creo. ¡Esperta! 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 No es muy bien. Esto es de patita. Esto es de aquí para acá. Pero aquí se dice reina, madre. Llegamos entre los cojos. Sí. ¡Suscríbete!